Creo que lo que tenemos todos mucho más metido dentro es lo que pasó los primeros días de las semanas que decían que fueron de gran nerviosismo. No sabíamos qué había que hacer. Lo único que sabíamos es que a las puertas de los supermercados se juntaba un montón de gente para hacer las compras de forma conclusiva. En medio de todo esto, nuestra gente dice, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejemos esto? ¿De qué va? Había mucho desconocimiento, mucho nerviosismo y mucha incertidumbre. Y ante esto hemos tenido que ir tomando decisiones y medidas diarias. Alguna decisión ha sido acertada desde el primer momento fue el focalizar, el poner realmente el foco en la que era realmente importante, ya que nuestras tiendas estuvieran abastecidas, que nuestros equipos estuviesen protegidos y que nuestros clientes también estuviesen protegidos y que estuviesen producto a su alcance. Yo creo que eso fue el principal cambio para nosotros, el dejar de lado todos los proyectos que teníamos encima de la mesa y focalizar y volcar todos nuestros esfuerzos a la tienda y al cliente. Y creo que fue un enorme accidente. Y además creo que nos ayudó a ver que realmente somos un equipo súper compacto, que en momentos difíciles se crece muchísimo y lo que hemos generado, no sé, una atmósfera durante todo este tiempo que yo creo que era como desconocida. Por lo tanto, entre todos los aspectos negativos que ha tenido todo el trabajo, casi un trabajo durísimo, súper intenso, no teníamos un manual, no sabíamos realmente casi qué teníamos que hacer al día siguiente. Las normas cambiaban, de repente nos convertimos en controladores de aforo y teníamos que hacer una fila de clientes fuera y nos convertimos en casi de clientes de seguridad, dando gel, dando guantes, tuvimos que conseguir todos los equipos de protección. Bueno, pues en muy pocas semanas, que parece que el tiempo es eterna, porque cuando mira atrás, digo, ¿cuánto te va el 16 de marzo? Me parece que ha pasado año y medio, que han pasado tres meses, ¿no? Pues creo que hemos hecho tantas cosas en este tiempo que, si lo hubiésemos pensado hace cuatro meses, ni nos lo veríamos, diríamos que no hubiéramos sido capaces de cambiar tanto. Entonces, cobras con conciencia del papel que tiene la distribución. Veo que somos nosotros, nosotros en general todos, el papel que tenemos para que el fundamiento de esta crisis sea lo más llevadero posible, ¿no? Llevadera posible. Y desde ahí dices, ¿con qué responsabilidad tenemos? Bueno, pues en ese sentido yo creo que hemos ido tomando decisiones para asegurar eso. Pero a la vez, entonces, arriesgándonos, ¿no? De alguna manera, digo, no sabemos quién pasa, qué medidas son las buenas, no sabemos cuál puede ser el impacto de lo que está pasando en el virus este, pero a la vez tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ese equilibrio es complicado. Lo que decía Roja de las medidas de protección ha sido una obsesión en un, pues de nuevo, en un entorno muy, muy incierto, digo, no sé. Hemos pasado de que las mascarillas no eran necesarias a tener mascarillas. Todavía hoy vivimos ciertas contradicciones, ¿no? De si los guantes sí, guantes no. Hay muchas de estas cosas y deciden en ese camino, ¿no? A mí, bueno, personalmente me llevaba muchos sufrimientos y que ha pasado también a todos los que tenemos que tomar decisiones, el sufrimiento por la luna de si estaré tomando las decisiones correctas, estaremos tomando las decisiones correctas. Y eso, eso, eso pesa mucho, ¿eh? Pesa mucho. Somos conscientes de la capacidad de movilización que tenemos. Pues, por dar algunos datos, ¿eh? Que ha habido que contratar a mucha gente del exterior, gente que, socios que habitualmente están en una jornada admitida o media jornada, han ampliado su jornada para dar un servicio mejor, para ayudar a que esto vaya mejor. Ha habido, como ha dicho Rosa, que hemos pesado, hemos suspendido diferentes proyectos, actividades, etc. 600 personas de la sede Borreo han ido a apoyar a las tiendas de forma parcial o total, a tiempo total, a unos dos días, otros por un rato. De otras cooperativas, de la corporación también ha venido gente, hemos pedido ayuda. En torno a 70 personas tengo pensadas, el último dato que tengo, de otras cooperativas, han venido también a nuestras tiendas a trabajar. Tenemos dos negocios que, desgraciadamente, pues han visto, pues estaban de la otra cara de la moneda, que son viajes heros y por un sport, pues que, claro, estos negocios se han cerrado totalmente, ¿no? Pues, más de unas 250 personas de estos dos negocios han venido también a apoyar a nuestras, a las tiendas de alimentación. Bueno, ha habido una movilización impresionante, ¿no? Y a veces se puede. Realmente, en un estadio normal, en un año normal, dices, pues hay cosas que pones y te autocríticas. Realmente, lo que te demuestran estos momentos de crisis es que eres capaz de mover mucho más de lo que creías. En todo este tiempo, en el que creo que de los que estábamos satisfechos y de los que vinieron con el día con nosotros, yo creo que ha habido una clave, ¿no? Y han sido las personas que formamos el grupo de los que. Yo desde un primer momento le dije, le decía a los equipos, ¿no? Que creía que esta situación nos iba, iba a traer consigo aspectos positivos, ¿no? Nos iba a hacer mejores como proyecto, mejores como personas y mejores como equipo. Incluso mejores como marca, ¿no? Y ahora que han pasado estos cuatro meses, pues, me reafirmo en lo que decía y creo que la clave han sido las personas, ¿no? Y creo que han demostrado, sobre todo, las personas que han estado en primera línea, ¿eh? Y los que han ido a apoyar a la tienda también, que comentaba Íñigo, ¿no? De sede, de viajes, de polvo. Y creo que han demostrado una fuerza, un valor, una actitud siempre positiva y se ha creado, de verdad, una atmósfera que es difícil de describir. Hay que vivirla, ¿no? Hay que estar dentro y hay que conocerla. Y desde aquí, pues, quería aprovechar también para dar mi reconocimiento hacia ellos, ¿no? Porque todo esto ha sido posible porque ellos han estado ahí y han estado de la forma en que han estado, ¿no? Siempre apoyando, siempre con una sonrisa a pesar de la incertidumbre y de la locura que había. Y creo que hemos sido, más que nunca, una piña, ¿no? No. 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 No.